Se me acaba de caer Se me acaba de caer Bueno, estamos esperando a Adrián A ver si está ahí A ver si está ahí A ver che Ahí está, ahí está, ahí está Estamos esperando a Adrián Berriari Sí señor, ahí está Hola Adrián ¿Qué haces Germán? Esperá que acomodo acá Bien, ahí está Esperá que me acomodo porque si no Girale un poquito la cámara Para que no se te corte el No, no, así, vertical, vertical Así tampoco, fácil Pará, pará porque Tengo acá un tema con Con el Porque tengo los auriculares Para que se escuche bien Ahora sí Ahí está, ahí está Perfecto Bienvenido Adrián Es de nuevo sitio GDC.nlshow ¿Cómo estás Genio? Bien Acá a pesar de De todo esto que estamos viviendo Llevándola Como quien dice Llevándola Te vemos Muy activo en redes Sos como un millennial Ya Adrián Bueno, ya paré Ya paré Ya no molesto Estuve, sí Estuve haciendo Canciones Subiendo en Facebook En Instagram Este Matando un poco La La ansiedad Y Y esta Cuarentesésima entena Que no sé de cuánto vaya Y Volver un poco a las fuentes Digamos Agarrar la guitarra Cantar canciones viejas De cuando Yo era pibe Y Y pasársela a la gente En realidad era más que nada Para Siempre lo dije, ¿no? Para los que están laburando En lugar nuestro ¿No? Los que Los que están cuidando En nuestra salud Los que están a la noche Con los enfermos Los de la salud Digamos Más que nada Para la compañía de ellos Porque con el tiempo Me di cuenta que Ellos eran los que más Este Lo Lo agradecían Y lo que necesitaban ¿No? Más que nada Sí, sí Más vale Viste que Viste que ya No sé si te pasará Con algunos Con algunos otros colegios Otro artistas Que esto de la De la cuarentena Estar guardado Esto de No poder estar en contacto Con el público Hay algunos que Los echa para atrás Y Y Tienen rechazo a esto, ¿no? Se meten en una cueva Y No pueden No sé No sé No creo que a todo el mundo Le pegue de la misma manera Al principio a mí Me dio por hacer Hacer, hacer, hacer Hacer, pero en todo sentido Arreglé cosas de la casa Pinté, reparé, rompí Hice cosas que No había dejado De hacerlas Empecé a hacer Al principio Después, bueno El hecho de estar Todas las noches conectado Y cantar alguna canción O grabar algo Con amigos O con gente Conocida Y Y ahora es como que Me dio un poco también Las ganas de parar Digamos De hecho hasta con las entrevistas Estuve haciendo Creo que en estos tres meses Hice más live Que en 30 años de carrera O sea, es una locura No porque no me guste Sino que es un momento Que se hace repetitivo Está todo lo mismo Como que Ya conté mi vida 30.000 veces Y ahora Incluso aprovecho Para pedirle Disculpa a muchos colegas tuyos Que me llaman Todo el tiempo Me escriben Para hacer un live Para hacer una novedad Digo no Muchos Yo paremos un poco con esto Porque yo no tengo ganas Entonces Sí, sí, sí Bueno A todos nos pasa Te pasa a vos Me pasa a mí Yo digo Esto de estar guardado Porque nosotros Los periodistas Dependemos de ustedes Si usted no tiene espectáculo No tiene show Nosotros tenemos que estar igual De la misma forma ¿Viste? Sí, es una respuesta Obviamente Lo que pasa es que En estos casos Donde Te llaman Todos los días Y haces Yo llegué a hacer Tres live por día Llega un momento de decir No, no tengo ganas Otra vez estar frente a la cámara Dejar de hacer cosas Que estaba haciendo Contar lo mismo Porque a ver Podemos hablar de todo Podemos hablar de la vida También Pero ya hablé de la vida Ya hablamos De la pandemia Hablamos de la música De la historia Hablamos de los discos De los ovinos Hablamos de No sé Hasta de política Creo que he hablado De lo que ven Claro Llega un momento Que se hace una charla De amigos Está buenísimo Pero a veces No tenés ganas Por X razón Sí, pasa A veces me pega para atrás Y digo Hoy no tengo ganas de nada No tengo ganas de salir No tengo ganas de tocar No tengo ganas de ver la televisión Nada Porque bueno Ya es como que Estamos inflados las bolas ¿No? De estar De no hacer vida normal Está bueno No, no, no Está bueno Está bueno Está bueno Decirlo sin caretas Y sin medios Porque Somos humanos Somos humanos Tal cual Tal cual Es como Yo siempre hablo por ahí Nosotros también Hacemos entrevistas A los humoristas Que el humorista No sale a la calle Cagándose de risa Se supone Claro Se supone Que uno cree Que por ahí El tipo Que trabaja de payaso Está todo el día Con la nariz puesta Hasta en su casa Y bueno No Realmente No es así Entonces Digamos que A todos nos pega De una manera distinta Y bueno Obviamente Tratamos de tener Buen humor Tratamos de No pelearnos Con los que convivimos Peor es la gente Que está sola No sé cómo será el tema ¿No? Encerrados en una casa O en un departamento En mi caso De mi hijo menor Está solo En un departamento Hace ya Cuatro meses casi Y la verdad Que le ha pegado Épocas de no querer Levantarse de la cama Y es jodido No es fácil El síndrome De la cabaña Como dicen por ahí Síndrome de la cabaña Está igual Bueno Ahí se va conectando Mucha gente Nos han escrito Mucha gente De Uruguay Panamá Estados Unidos México Honduras Bueno Saludos a todos De varios lados De Córdoba Acá ¿Cómo te llevas Con los cordobeses Esto Yo siempre te lo digo Que hemos hablado Personalmente Con los cordobeses Estos Los cuarteteros Que te hacen Todos los temas No sé El bien Hacen las sombras La mujer La leyenda Te los hacen Un cuartetazo Así Con un piano Los hay Escuchas Sí Maravillosas Algunas maravillosas Hace poquito Encontré Creo que Volviendo a casa Creo que era No me acuerdo De Bueno De músicos Cordobeses De muchos años De cuarteto De años De hecho Rata ha tocado Una vez Con una banda De cuarteto Cumpliendo 25 años Creo que fueron A ver ¿Te acordás quién? ¿Hace mucho? Sí 25 años Creo que era chévere Debe ser chévere Porque tiene Tiene el ritmo De rock Nos invitaron O sea No es que tocamos juntos Sino que Nosotros tocamos Después tocaron ellos O algo así Estuvo buenísimo Pero bueno Es música Yo siempre digo Que si se hace con respeto Y está bien hecho Bienvenido sea Después hay cosas Por ahí Que son más vales No escucharlos Pero De los cuartetos De su mayoría Son todas muy buenas O casi todas Qué bueno Todo bueno Con sabroso Dicen ahí Con sabroso Sabroso Sí señor Sí me escriben Muchos Me escriben A veces Me han invitado A hacer cosas Bueno La verdad es que Siempre hay algún contacto Con alguno de ellos Son muy buenos músicos Ojo que Que los músicos Cuarteteros Este Mayormente Se destacan Porque tienen unos cantantes Alucinantes Ojo con eso Hay que prestarle atención Sí sí Qué opinás Del Ulises Bueno Este Ulises Bueno Que es como un rockero No no A mí no Uno de los que no me gusta Es Ulises No me gusta Cómo lo hace A esto No trae nada En contra de Ulises Obviamente Sí 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 Son formas Digo No me gusta El estilo No entiendo bien Hacia dónde va Ulises Porque presenta Un show Rockero Casi Sí sí Él se presenta Como un show Rockero Este Y No hace Evidentemente De hecho Ha hecho canciones mías Obviamente Cantadas Creo que dos octavas Más abajo Porque tiene una voz Muy grave Entonces bueno Ese tipo de canciones Por ahí no quedan Yo sé que él lo hace Porque por ahí le busca Y es fanático Pero bueno A mí no No me llega a buscar Cómo termina Transformando las canciones Y que no quedan No quedan bien Me parece No quedan Como tienen que quedar Pero bueno Son formas Son formas Son diferentes Al cuarteto La verdad que Ulises Viene también Con el peso Del hermano Entonces No es broma Digamos Lo que hacía Su hermano Lo que logró Su hermano Fue tremendo Entonces bueno Yo creo que también De alguna manera Si bien se despegó Sigue teniendo Esa carga Que dejó Su hermano Con todo lo que hizo Está bien Está bien Me da gracia Los comentarios Que van poniendo ahí Si me pongo A ver con los comentarios Te quedas así Como a ver Que dice Lisette Alf Canta ese Que dice Sí, sí Está en cual Pero agradezco Que estén conectados Y que se van sumando Les mando un saludo A todos Latinoamérica Porque sé que Nos ven de todos lados Estados Unidos Europa inclusive España Siempre están Se engancha Algunos por ahí ¿Te seguís sorprendiendo? ¿Tenés algo pendiente En esto? Del arte De la música ¿Te ves en otra gira De vuelta Por Europa? ¿Sí o no? Sí, claro ¿Sí? Sí, sí Claro Sí, de hecho Nosotros teníamos Programada ahora Una gira con Rata En esta época Era para México Y siempre Todos los años Terminamos siendo Estados Unidos Cada vez que vamos a México Vamos a Estados Unidos Bueno Lamentablemente No se pudo No se logró Por todo esto Que está pasando Esperamos retomarlo El año que viene Si Dios quiere Tal cual Mira Yo pensé que Yo pensé que pudiste Por ahí Digo ¿Te ves Toda tu vida Arriba del escenario? ¿O te ves también Produciendo alguna bandita? Nueva Para producir Tenés que tener el tiempo También Hay que dedicarse Con bastante tiempo Producir una banda No es Simplemente Sentarse al lado De los chicos A ver cómo graban Y darles una mano No Producir significa Mucho más Entonces Tenés que tener Mucho tiempo De dedicarte Y eso es una responsabilidad Muy grande La verdad que todavía No pude producir Mis propios discos Algunos de mis discos Y también estoy Aprendiendo A producir Entonces El día Que por ahí Pare un poco Con las giras Por ahí me dediqué A hacer alguna producción Más que nada La parte Coach vocal Y eso Porque yo con los instrumentos Soy medio Tronco Pero bueno El oído me ayuda Un poco Y puedo llegar A producir Digamos A coachear Alguna banda Sí Puede ser Pero más adelante Ahora La verdad que no Está bien Está bien Ahí preguntan Los chicos De Uruguay Dicen ¿Qué disco Has disfrutado Más hacer? ¿Cuál te dio más? Todos 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 los discos ¿Has habido éxitos O no? Todos Hay que hacer un disco Hacer un disco O grabar Hacer un disco De 15 canciones Ya son muchas Tenés que hacer A ver Grabar una canción Significa meterse En el estudio Porque yo soy De la vieja época Yo soy de grabar En el estudio Viste que ahora Los pibes Todos tienen Una consola En su casa Todos transmiten Todos Se graban Con micrófonos Con programas Con PC Viste Con todos los chiches Y bueno Digamos Te haces un home studio Y podés hacer de todo Yo soy de los que Me gusta ir al lugar Es como A ver Es como ver Un partido de televisión Y ir a la cancha ¿No? Digamos A mí me gusta ir a la cancha Cuando puedo Ver la cancha Pero Pero no es lo mismo Que ver un partido Entonces Grabar en tu casa No es lo mismo Si bien es cómodo Digamos Porque estás ahí Pero no es lo mismo Entrar a un estudio De grabación Con lo que ello significa Con la magia Que hay en un estudio De grabación ¿Sabes lo que es Entrar a un estudio Donde vos sabés Que pasaron Artiscas Increíbles Es como ir a un teatro Y estar en bambalinas Sabés que tocó tal cual Hay una energía Es todo Una cosa mágica Que se produce Y la verdad Es que A mí me gusta eso Yo soy Ya te digo De los que Me preparo Para ir a un estudio Y capaz que me paso Un mes adentro del estudio Yendo y viniendo Y me gusta eso Me gusta Y entonces los discos Se disfrutan Se disfrutan por eso Porque es Todo ese tiempo Que hoy disfrutás Junto a tus músicos Junto al productor Junto al técnico El sonido Arreglando Componiendo Sacando Esto Un proceso muy lindo Que después El final Digamos De eso Termina En una elección De la gente Si es bueno O no es bueno Lo va a decir la gente Y uno le pone el corazón Obviamente Como Siempre decimos Que nuestros discos Son nuestros hijos Una vez que salen Crecen Se van Y bueno A mí me pasa algo Con el estilo Las canciones Pensé que es lo mismo ¿No? Un poco tiene que ver Con eso Uno lo hace Con tanto amor Con tanta dedicación Le pone tanto 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 anhelo A eso ¿No? Porque uno quiere Que sea lo mejor Siempre Quiere superarse Todo el tiempo Cosa que es Es muy difícil Superar un disco Que fue exitoso Por ejemplo ¿No? Yo Con el tiempo Entendí que los discos Son totalmente distintos Unos a otros Que tienen personalidad Propia Y que es muy difícil Superar A lo que ya se hizo Digamos Siempre lo quieres Superarlo Pero La verdad es que No lo vas a saber Porque cada disco Tiene su Su propia Identidad ¿No? Y se hizo en un momento Distinto Está buena la pregunta A ver Me gustó Que está haciendo la gente Bueno Te gusta mucho el tango ¿Algún disco de tango Largar? ¿Algún disco de tango Que me guste? No, no Que largues Con tu producción Tengo algunas propuestas Sí Yo siempre lo dije Siempre dije que En algún momento Voy a grabar Algunas canciones De la vieja data De los tangos Que yo escuchaba Hice algunas Así en internet Con amigos Con Ariel Vergara Con un tío de chicos Que tocan guitarra Y los tangos Son hermosos A mí Me seducen Yo aprendí de muy chico Cantar tango Entonces No es que aprendí a cantar Empecé cantando tango Si aprendí No lo sé Pero me gusta hacerlo Y me quedó Me quedó como Como insertado En el alma ¿No? Esto de poder cantar tangos Este Y lo disfruto mucho Capaz que todavía Me falta aprender un toco Para Para poder llegar a ser Un buen cantante de tango Porque no es solo Abrir la voz y cantar ¿No? Este Pasar Hay un montón de situaciones Que uno tiene que entender Pero bueno Lo hago con mucha Con mucha devoción Porque fue lo primero Que aprendí a cantar Y por ahí Con el tiempo Quien te diga Tengo ganas de hacer algo Para mí Para sacarle el vicio Para el gusto personal Para decir Ya está Me saqué Me saqué Le gustito Ahí te vas hablando Gente de De Chubut De Chubut Vierna Río Negro El fan club Oficial de acá De Córdoba Capital Tenía un fan club ¿Lo sabía o no Que tenía acá en Córdoba? Algo sabía Pero bueno Sí Algo me habían comentado Sí Acá me dicen ¿Qué te inspiras Para componer? ¿Tenés algún momento En especial A la mañana Al mediodía? Viste que Algunos artistas Por ejemplo Los tangueros Sus letras Hablan mucho De desamor De la tragedia Son 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 repuñaladas ¿Viste? Son maricones Los tangueros No A ver Hay de todo Hay de todo Yo el otro día Canté un pedacito De cambalache Y es increíble Lo que es esa canción ¿Viste? Porque pasaron Cuarenta y pico Sesenta años Creo que pasaron En el año treinta y cuatro Creo que la hicieron Y Vos la escuchás Y decís Pucha Si la hacían ayer Era lo mismo ¿Entendés? Viste Porque la letra Es tan actual Y vos decís ¿En qué se habrán inspirado? No Yo creo que se inspiró Este Cadícamo Se inspiró En el momento En la vida En lo que a él le pasaba Me parece que pasa por ahí Uno tiene momentos Entonces ¿Pero vos has pasado Por todos los momentos O por todas las letras De las canciones ¿Has pasado por todos? No No Obviamente que no Calculo que no Imaginate que yo no pasé Por la leyenda Del hada y del mago O sea Digo Algunas son Fábulas Cuentos Historias Que uno va Pergeniando Yo a mí A mí me gusta Por ejemplo Escuchar una melodía Y Esa melodía A mí Me muestra imágenes Yo veo imágenes Con una melodía Con una guitarra Sonando Yo veo la música En imágenes Entonces después Las imágenes Las traslado a letras Y entonces Pasa un poco por ahí La imaginación De poder trasladar Como un sueño A una letra A veces pasa por ese lado Y a veces También te toca Vivir un momento De tu vida Donde la podés expresar Yo siempre dije Que no voy a psicólogo Por eso Porque Todo lo que me pasa Lo que me hace mal Lo largo en una canción Entonces se lo dejo A la gente Que se la banquen ellos Viste la historia Pero bueno Nada Son momentos Yo digo que La magia baja Cuando uno Se pone A querer escribir Escuchando Yo siempre me Me junto con músicos Para hacer canciones Me junto Digo Por ahí digo a Julián Que me mande Una melodía Un Un avance en guitarra Y eso Por ahí se convierte En canción ¿No? Y vamos trabajando De esa manera Yo no soy Partidario De hacer una letra Y después hacer la música Yo voy al revés Yo abrir una música Después hago melodía y letra Yo soy más autor Que compositor Más autor Que compositor Tremendo Bueno No te quiero No quiero caer A lo mismo La gente Está pidiendo Si podés cantar algo A capela Un pedacito No sé Yo no te quiero romper Las bolas Porque después No me voy a Mirá si fuera Basquetbolista Tendría que hacer Un doble Anda tirando No Pero sí Escúchame La gente sabe Que tengo Mil canciones Subidas en internet En facebook Digamos en instagram Pueden buscar Ahí tienen Pero para elegir Hasta folclore He cantado No me van a cantar Ahora muchachos Sin nada Así en bolas No no En bolas Sin nada En café No La gente Ni un segundo Quiero perder Ahí están Todas las canciones Están ahí Cantadas Las canciones Que no había cantado Nunca El otro día Subí Héroe de María Caney Que en mi vida Hubiese pensado En cantar Esa canción Y pasó que Decime No Vos solo agarrás Y decís Bueno Lo voy a probar Con mi voz Con mi tono No No Un amigo mío No Un amigo mío Me dice Mirá esta canción Que la cantó En inglés La hizo María Caney Obviamente Pero después la cantó El cantante De Mr. Big La hizo Hice una versión En inglés Y me pareció Fabulosa Digamos Como la hizo Él Y dije Ah bueno Pero si la hizo Este muchacho Ahora no me acuerdo El nombre ¿Por qué no la puedo Hacer yo? A ver Y probé Obviamente la bajé Un par de tonos Como la había bajado él Porque no vamos a hacer La versión de María Caney No No Y vi que Vi que la letra En español Que ya estaba hecha La habían hecho ya La había traducido Pero la propia María Este Estaba muy buena La letra está muy buena Y entonces dije ¿Por qué no? Voy a probar Probé Me gustó Y después la grabé Y la largué Pero son esas cosas Que te salen Y decís Prueba A ver Como me queda Yo soy un cantante Yo siempre canté Baladas En mi época De pibe De joven De adolescente Fui muy baladista Y he llegado a cantar Incluso hasta Hasta En Publicidades Para televisión Para productos de publicidad Y esas cosas Y eso me ha enseñado mucho Digamos Entonces No me asusta Cantar baladas Al contrario Me gusta cantar baladas Hay baladas muy buenas Y esta de María Caney Tremenda Y la hice Y quedó La gente le gustó Sí, sí Sí Ahí preguntan Si tenés pensado Venir a presentar Infrarock A Córdoba O no Me encantaría La verdad que me encantaría La verdad que todo el tiempo Que estuvimos con Rata Más Lo que yo hacía Con Canciones Doradas No me daba el tiempo El tema de ir con Infrarock Es que yo necesito Como cualquiera Que haya un productor Interesado en Hacer un show En un lugar En una discoteca No es que yo voy Y me mando con los pibes Y vamos a tocar No, la verdad que no hago eso Yo tengo una agencia A través de la agencia Se contrata al artista No solo a mí A un montón de artistas Y cuando contratan Por ahí piden Canciones Doradas Vamos con la banda Con Canciones Doradas Si piden hacer Abuso de Poder Infrarock Vamos con la banda Que son los Barrett Nicopolo Alejandro Graff Vamos con Para hacer la parte Más pesada Y lo hacemos Pero no es que Armo una gira Y me voy Con la banda A ver dónde puedo tocar No, ya lo hice Hace muchos años atrás Ahora Espero a que A que alguien diga Quiero Infrarock En tal lugar O quiero Vanilar En tal lugar Y esperamos eso Claro Ahí está Ahí está ¿Tenés trato con José Palazzo? Hace mucho que no La verdad es que Viniste una vez Acá a Plaza de la Música ¿Viniste con él? Sí Él nos llevó Muchas veces a tocar Hasta hace unos años atrás ¿Y en Cosquín también? Claro Después Creo que el último Cosquín que hicimos Fue en el 2015 Después No sé qué pasó Si te digo Te miento Si hubo algún Algún problema Con la producción No, no No sé La verdad que no No me meto en esa parte Este Y ahora Volvemos a estar En el Cosquín Rock En este virtual Cosquín Rock Que me enteré Hace muy poquito Que vamos a estar Todavía no sé La mecánica De todo esto Pero bueno Hay 60 bandas Que lo sepa Así que volvemos A aparecer En el Cosquín Rock De esta manera virtual Ahí está Ahí está Gaby Ahí está Gaby Sisti Gaby Sisti Gaby está conectada Yamil también Gaby Gaby sabe Más que yo Por ahí Cómo es la mecánica De cómo va a ser Creo que es en teatro En un teatro No, me mete la pata Adelante No, no No sé que vamos a tocar En un teatro Con todo el protocolo Digamos Seremos Los músicos Más Los técnicos Tocaremos No sé Si una hora 40 minutos 50 No sé cuánto Y eso va saliendo A través de las redes ¿No? Por una plataforma Específica Así que Bueno Este Va a haber mucho para ver Va a haber mucho para ver Sí, tal cual ¿Cómo va con el vino? Con la vinoteca Este 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 Cuando me viste la última vez Yo te había llevado Sí El El Malbec El Malbec El Malbec El abuso El año pasado Cuando sacamos el disco En fierro Hicimos el Rosé Con ese mismo nombre Y la verdad que Fue creciendo a poquito Esto Que empezó como Un Un hobby Una broma Una charla Este Y hoy ya tenemos una página Que 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 vos podés acceder Y Y de cualquier punto del país Te llega a tu casa Podés Comprar Tanto uno como el otro O los que quieras Así que La verdad es que Teniendo en cuenta Que no le No le dedico mucho tiempo Porque no es lo mío Este Va funcionando Camina solo Y estoy contento Porque es un Un buen vino Son buenos de verdad Funcionan bien Es un vino accesible Los dos Este Son muy ricos Y ahora me han dado La noticia De que vamos a hacer Más adelante En cuanto se pueda El blanco Que nos está faltando El vino blanco Así que Ah está Digamos Vamos a ir dándole forma A eso Con el tiempo ¿Cómo se llama la página? www.validariwines.com.ar Ahí se meten Y pueden Este Después lo vamos a escribir Este Hay una Hay un Instagram también Que es Validari Wines Que ahí también pueden acceder Y Y llegar directamente A la página Bueno Sí Sí Está bien A ver Super ¿Manejas otros idiomas Adrián? ¿Manejas el inglés? Sí Sí Mi 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 Daniel Ы ¿Y estas Canciones Que has hecho De Queen De Freddie Mercury En inglés No hice Nada No En inglés No Adaptadas ante A ver Yo lo reconozco Yo soy muy malo Cantando Aparte La verdad Vamos a ser franco Cuando vos escuchás A Bon Jovi Cantando en español ¿Qué te dice? Nada no queda bien no queda, sí, no queda no queda bien, las canciones, a ver hay mucha gente que dice siempre que las canciones que están hechas en inglés hay que hacerlas en inglés, está bien la verdad que estoy de acuerdo con eso porque mucha gente cuando vos la adaptás dice que pierde la esencia, que no es lo mismo estoy de acuerdo con eso pero ¿qué pasa? yo me quiero dar el gusto de cantar una canción de Freddie Mercury si puedo y la hago en español porque yo sé que en inglés no me va a gustar y no va a quedar bien porque no sé cantar en inglés ¿entendés? aparte para cantar en inglés tenés que tener una cierta un cierto acercamiento no es solamente estudiar inglés y después crees que porque estudiaste inglés hablas en inglés, no, mi hijo estudió inglés muchos años y cuando fue a Estados Unidos por primera vez no se animaba a hablar porque le costaba mucho entender no es fácil no es salir a cantar en inglés puedes hacer fonética, sí conozco muchos artistas argentinos que cantan muy bien en inglés pero cuando a mí me dijeron de grabar rata en inglés yo dije que no aparte no no hubiese quedado bien no hubiese sido un fiasco de hecho yo grabé mi primer disco en inglés por una cuestión de contrato me dijeron mira si vas a grabar el disco lo tienes que grabar en inglés porque va a salir en Rusia en Japón en Francia en todo lado entonces lo hice fue un dolor de uno no me gustó como quedó quedó horrible y aparte la verdad tengo que decir que estoy muy feliz de cantar en español y recorrer el mundo con nuestro idioma o sea yo me siento un abanderado cuando con rata salimos por todo el mundo a cantar nuestras canciones incluso Estados Unidos todos Estados Unidos y lo hacemos en español y no es que no nos miran por eso al contrario presta mucha atención y estoy feliz porque cuando yo era chico lo único que escuchaba en la radio cuando prendía una radio el 80% de la música era en inglés y yo no entendía que estaba escuchando y me daba mucha bronca ¿entendés? entonces es como que me quedó como debo tener como una cierta versión a cantar en inglés por eso y cuando quise aprender tampoco me interesó aprender de hecho soy muy fraco ahora estoy en Estados Unidos y por ahí me pongo a hablar con alguien en inglés y me manejo me arreglo le voy seguido ¿entendés? pero después cantar en inglés no me interesa para eso están ellos los que hicieron las pasas de inglés que la van ellos en inglés y listo yo lo que hago es adapto mirá uno dice una lástima porque con esa voz creo que da pero para qué si realmente si voy a cantar una canción mía en inglés la gente va a decir eh pero la letra en inglés ¿por qué no la dejás en español? porque es así cuando vos adaptas algo al español hay mucha gente y dice no pero en el español dejala en inglés porque es original y cuando vos cantas canciones tuyas en inglés te dicen che no está bien cantar en inglés porque el inglés tiene otra cosa mirá la verdad cada uno tiene que dedicarse a lo que hace en el idioma lo que hace si si está igual y acá dice Diego hiciste O'Darling con Diego Mitsari en su programa y te salió muy bien pero sabés que O'Darling la venía escuchando desde que tenía 5 años claro de 40 era como no cumbia no canto chico ahí dice canta cumbia no cumbia no canto he cantado pero no canto che no mirá una vez un productor un productor americano que vino al estudio a visitarnos cuando yo estaba grabando canciones doradas en el 2005 pasó por el estudio porque estaba un artista que había venido a presentar acá y vino al estudio porque me lo presentaron yo lo invité cayó y justo estábamos mezclando el tema de Adam Smith ni un segundo quiero perder el de la película Armagedón y el el tipo que se llama Tony Bon Jovi no sé si te suena Tony Bon Jovi claro es el tío de John Bon Jovi este productor artístico ha producido a muchísimos artistas en el interior uno de ellos fue Ossie Osborne este a él le pareció muy interesante haberlo hecho el disco en español y yo le decía que bueno que no sabía cantar en inglés por eso lo hacía en español y me dijo pero está muy bien lo que haces porque para cantar en inglés tenés que sentir como los ingleses tenés que reírte de lo que se ríen los ingleses y tenés que tener mínimamente una idea de cómo viven los ingleses yo con eso me quedé tranquilo digamos dije bueno me lo está diciendo Tony Bon Jovi que no es un bojo de pavo claro claro y aparte el tipo ahí se puso a mezclar divino total pero me quedó eso como anécdota del paso de un Bon Jovi por mi vida vamos con dos preguntitas y te dejo libre Adrián contame un poquito bueno ya lo has dicho este alejamiento en algún momento de rata que estuviste varios años estabas saturado estabas podrido que pasó en ese momento necesitabas tu familia viste que los afectos siempre son la fuente de en aquel tiempo fueron fue una explosión de tres discos en tres años vos pensabas se explotó un poquito la cabeza con el éxito y con la gira esta sí claro porque fueron 90 Magos Espadas y Rosas en 91 fue Guerrero del Arcoiris y prácticamente ya en el 92 el libro oculto o sea que en solo tres años y medio tuvimos que hacer tres discos girando tres años por todo lo que era Argentina y Latinoamérica inclusive España y grabar el último ese libro oculto en España prácticamente yo yo me acuerdo que una vez mi mujer me sacó la cuenta de cuánto había estado en el año en casa 120 días en un año nada y entonces este yo tenía a Guido a Alan que era chico Guido que había vino mucho después pero Alan era muy chico cuando estaba en España y la verdad que yo extrañaba mucho era toda una explosión las giras eran muy tediosas muy largas muy complejas la verdad que la banda no tenía freno o sea tenía un pedal que era acelerador nada más y no había forma de frenarla y yo entendí que si yo no me bajaba no iba a poder cantar nunca más pareció que que me iba a quedar no solo mudo sino que la cabeza no me aguantaba porque extrañaba mucho a mi familia mi hijo se había enfermado y no había un rumbo fijo o sea era darle para adelante y nada más y la verdad es que tampoco la producción no estaba adaptada y ayornada para sostener semejante banda que salía del sur del mundo disparada para el norte era como espuma de cerveza que se iba por todos lados y no generábamos tampoco un gran ingreso era todo todo era un bluff así gigante de viajar 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 y los ingresos eran muy pobres entonces porque había que siempre presentar y hacer presentaciones y siempre era mostrar y lograr y ganar y bueno digamos entonces no yo en un momento dije no puedo más y tuve que parar obligado y menos mal obligado porque si no hoy no estaría me parece fue complicado yo venía de una movida Ander y pasé de un día para otro a ser el cantante de una banda que hizo así y explotó por todos lados televisión radio teatros giras todo en todo esto ¿sentiste en algún momento miedo tristeza soledad ¿sentiste en algún momento? sí no es tocar el cielo con las manos estar en una banda de rock simplemente hay momentos lindos hay momentos muy buenos pero tenés que estar preparado para todo porque porque digamos el mundo lo que la gente ve es una cosa y lo que uno vive adentro a veces es otra ¿no? y no es es un laburo no es fácil y te puedo asegurar que desde la Argentina debe ser un poco más difícil que desde Estados Unidos o de Europa ¿sí? porque acá digamos en los 90 la digamos la la industria del rock este como hasta hoy del rock que yo hago ¿eh? del metal no es una industria que tenga apoyo de las radios o de o de los del mainstream o de de digamos de los medios es muy difícil es muy difícil entonces todo es más complicado si vos cantás pop y sonás en todas las en esa época sonabas en todas las radios nosotros tuvimos la suerte de que ¿y no dijiste me voy me voy en algún momento me voy por esa música más como más comercial no 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 porque yo ya venía yo ya había hecho de todo antes que no te hablaste mucho antes yo había intentado grabar discos había intentado tener éxito muchísimo antes y tampoco se abrieron puertas entonces a ver lo que digo es no es simplemente agarrar la guitarrita y tocar hay un montón de otras cosas que hay que hacer entender cómo es el idioma del negocio de la música por dónde va cómo funciona el arte es una cosa el negocio es otra y cuando se juntan hay que equilibrar porque se puede ir para cualquier lado ¿entendés? los músicos mayormente somos bohemios digo esto porque todos queremos ser músicos todos queremos tocar cantar ¿quién no quiso cantar y ser famoso alguna vez? ¿qué? no te mira hey no te mira ahí las cosas cuando empezás a a hacer un número para las empresas para la discográfica para las radios para la televisión cuando empezás a generar ingresos para un montón de otra gente y no para vos a veces ahí se te complica la vida porque te empezás a decir para para se me está escapando la tortuga por acá mientras yo voy estoy feliz por este lado yo tanto por acá pero la cosa se va para aquel lado ¿entendés? sí resulta que que vendo dicen que vendí 5 millones de discos pero ¿cuándo los cobro muchachos los 5 millones de discos? o sea no Rata Blanca vendió 5 millones de discos yo no tengo 5 millones de dólares ni por las tapas y no sea notable que se vendieron 5 millones de discos en la Argentina en el mundo se vendieron 5 millones de discos lo que quiero decir con esto para no estirarme tanto es un es un trabajo eso es un gran trabajo como tener una gran empresa ¿no? y y la verdad es que si no estás preparado para llevarla adelante te podés quedar en la mitad del camino a mí me pasó yo me bajé de la mitad del camino porque no no entendía el negocio y cuando empezamos con Hugo con Alianza lo primero que dijimos es tratemos de entender el negocio porque no se trata solo de ir y tocar para que la gente esté feliz nosotros para poder seguir tocando tenemos que ganar dinero para poder poner recuerdas a la guitarra para comprar una mejor batería para poder invertir en la publicidad para hacer un mejor escenario para dar mejores conciertos bueno eso digamos tiene que ver con todo este mundillo de la música profesional si no seguimos como en casa ¿no? sí, sí vamos a la última ahí lo que preguntan los chicos ¿te gustaría cantar con Charlie o con Pedro Aznar? sí, claro cómo no me encantaría sí dos íconos admirables un tipo como Charlie que toda su vida Charlie es como Si Oswald ¿entendés? de acá sí claro es a ver lo tenemos lo tenemos tenemos que darles que lo tenemos ¿no? es impresionante lo que hizo Charlie con la música fue tremendo como lo hizo Pineta como lo hizo Geratti grandes músicos del pop yo digo que ellos son del rock pop no han pasado por el metal ni pasarán así que se perdieron una gran parte del rock pero digamos claro pero son tipos que han hecho historia han marcado el rock nacional con muchas con muchas letras ¿cómo te sabrán con Half con esta gira que hicieron por todo el país en ese momento? Juancito conocí un tipo maravilloso yo a Juan lo conocía de antes pero de haber compartido un escenario así de casualmente o de que él vino a tocar la viola con Rata alguna vez o yo fui a cantar con él alguna vez y nada más que eso pero al habernos juntado y haber hecho una gira tuvimos dos años cuando conocí una persona maravillosa un tipo muy sensible con muy buen humor un gran músico un gran guitarrista una voz inconfundible la verdad que no puedo decir más que buenas cosas de Juan he aprendido mucho con él y la pasamos bien y sé que la gente la ha pasado bien no seguimos bueno porque llegó el momento que el hijo del chico me voy a hacer lo que me gusta a mí aparte de lo que habíamos hecho juntos que era irse con su guitarra girar solo con su moto y volver a las fuentes pero lo que hicimos estuvo buenísimo así que no sé la verdad es que ojalá si alguna vez pinta volver a hacer cosas juntos se dé estuvo muy bueno está bien bueno Adrien querido te vamos a dejar que sigas que sigas tu noche te agradecemos este tiempo acá para con la capitán voy a hacer unos fideitos con tuco unos fideitos con tuco con tuco sí me voy a abrir un abuso de poder y me voy a comer unos fideitos unos fuchil en fierrito con un tuco que voy a preparar ahora tú sabes que excelente chef también qué mal uno hace cosas uno hace cosas cuando no tiene tiene que matar el tiempo y resulta que me gustó empecé a cocinar y me gustó no yo cocinaba hacía rato pero me perfeccioné bastante así que tengo otra profesión te da otra profecia en el futuro hermano gracias te mando un abrazo un beso gracias por este espero que que estén todos bien por ahí un saludo a todos Córdoba que ciudad que quiero mucho aunque los cordobeses a los porteños no los quieren son medio esculeados hay pocos porteños que los te lo digo que soy cordobés no es uno escurriado mirá ahí tenés escuchá no pero siempre nos han recibido de toda la vida me gusta el Farnet me gusta me gusta cómo hablan me gusta la pasión que le ponen a todo lo que hacen son de otro planeta no son argentinos sí menos terrestre bueno papá te mando un abrazo Adrián gracias gracias por este tiempo chau a todos 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 chau a todos